Siempre es un placer visitar esta casa, los bomberos voluntarios de Benavides y bueno, hoy su motivo es compartir la última cena antes de que lleguen las fiestas de fin de año y bueno, también es una oportunidad que tenemos para repasar el trabajo de este cuerpo, hombres, mujeres, voluntarios que trabajan y que hacen tanto por la comunidad. La verdad que para nosotros o para todos los bomberos del partido siempre están, el señor Intendente, como el Consejo de Liderantes y todos los del partido. Tenemos una Intendencia muy bien que nos acompaña a los cuatro cuarteles del partido, la verdad que muy contentos.